Misa de medianoche El Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo de 1 al 14 Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David Se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén Para empadronarse juntamente con María, su esposa que estaba encinta Mientras estaban ahí le llegó a María el tiempo de dar a luz Y tuvo a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre Porque no hubo lugar para ellos en la posada En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo Vigilando por turno sus rebaños Un ángel del Señor se le apareció Y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor El ángel les dijo No teman, les traigo una buena noticia Que causará gran alegría en todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador Que es el Mesías, el Señor Esto les servirá de señal Encontrar al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial Que alababa a Dios diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos el más grande acontecimiento de la historia La encarnación Dios se ha hecho hombre San Luca nos describe así Le llegó a María el tiempo de dar a luz Y tuvo a su hijo primogénito Lo bombió en pañales Y lo recostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en la posada Después el ángel del Señor se le apareció a unos pastores Y la gloria de Dios los envolvió en su luz Y se llenaron de temor Entonces el ángel les dijo Les traigo una buena noticia Que causará gran alegría a todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador Que es el Mesías, el Señor Esto les servirá de señal Encontrar al niño envuelto en pañales Y recostado en un pesebre ¿Cuál es la señal? Que Dios haya nacido y viene a nuestro encuentro en la máxima pobreza Después se le unió al ángel un embultito del ejército celestial Que alababa a Dios diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor A este canto desde el siglo II Le fueron añadiendo algunas aclamaciones a Dios Y una serie de invocaciones a Cristo Y así ampliado el texto Fue introducido primero en la misa de Navidad Y después a todas las misas de fiesta En el canto los ángeles expresa el sentido de lo que ha acontecido Declara que el nacimiento del niño se expresaba la gloria de Dios Y la paz a los hombres Gloria, doxa en griego No indica aquí solo el resplendor divino Sino la gloria que se manifiesta en el actuar personal de Dios Y que suscita glorificación por parte de las criaturas Paz en griego a Irene Indica el conjunto de bienes mesiánicos esperados para la era escatológica En particular el perdón de los pecados Y el don del Espíritu de Dios La paz indica mucho más que la ausencia o eliminación de guerras Indica la filial y restablecida relación con Dios Esto es la salvación Dice Pablo Habiendo puesto o recibido de la fe la justificación Estamos en paz con Dios Romanos 5.1 En este sentido la paz vendrá identificada con la misma persona de Jesús Dice Pablo en los Efesios Él es nuestra paz Después sigue diciendo el cántico que ama al Señor Indica el motivo de actuar de Dios que es su amor La Navidad es un anuncio radiante del amor de Dios para con todos Pablo dice en la carta de los Efesios Movidos por su amor Movidos por su amor Él nos destinó de antemano Por decisión gratuita de su voluntad Hacer hijos adoptivos por su amor de Jesucristo Navidad es la suprema manifestación de su amor por los hombres Pero ahora se ha manifestado la bondad de Dios Nuestro salvador y su amor por su amor por su amor Pablo habla de la encarnación de Dios Pablo habla de la encarnación como de un génesis De un despojarse de sí mismo Solo después de haber contemplado el amor de Dios Hacia nosotros podemos ocuparnos también del amor a los hombres Esto es nuestra respuesta al misterio de la Navidad Dios ha hecho consistir la gloria en amarnos En renunciar a su gloria por amor También nosotros debemos hacer lo mismo Escribe San Pablo en la carta de los Efesios 5 Sean pues imitadores de Dios como hijos suyos muy queridos Y hagan del amor la norma de su vida E imitación de Cristo que nos amó No hay modo mejor de expresar la propia gratuidad de Dios Que imitándole, que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones